He visto bueno el presidente de todo el pliego petitorio que ayer ha sido suspendido por ministerios y tanto de las distintas instituciones que corresponden dentro de ese acuerdo. Hoy el presidente ha ordenado definitivamente todo esto, lo que se ha firmado en el acuerdo, debe concluirse mínimamente ver el avance en el término de dos meses. Y después de los dos meses vamos a tener reunión con el presidente si verdaderamente existe cumplimiento, existe el avance o no. Entonces por lo tanto está totalmente consagrada esta situación de la misma manera. Hemos pedido que muchas carreteras que no están dentro del acuerdo deben cumplirse, como el caso de Tarija, el caso de Pando, el caso de Cochabamba, el caso de aquí de los ocho vías del alto. Pero hemos conocido con mucha preocupación de este tema de que en la asamblea legislativa no estarían queriendo aprobar recursos económicos para poder concluir esa obra que tienen de los ocho vías del alto. Y asimismo en los proyectos que tiene Cochabamba, lo que es con vital bombeo, bombeo, ustedes saben eso tiene que llegar a esa doble vía hasta el sillar. Entonces nosotros hemos determinado como Cochabamba, como Santa Cruz y otros departamentos, reunirnos en cada departamento. No pueden obstruir los progresos y proyectos que están haciéndose en cada departamento del país. Por lo tanto, precisamente este resultado yo creo que se ha concluido y por tanto se ratifica que no existirá ningún tipo de paros ni huelgas habiéndose cumplido la respuesta del ampliado que ha hecho. El gobierno ha respondido en todos los puntos correspondientes, empezando inclusive del viceministro. Cambiamos, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, informó que más de 25 mil hectáreas en la zona del altiplano se han visto afectadas a consecuencia de la sequía que se registra en nuestro país. Quiero decirles que entre gobiernos departamentales y el gobierno nacional en estas dos últimas décadas más de 2.500 pozos se han perforado en el país, de los cuales un gran porcentaje son de las gobernaciones, otros del gobierno nacional, pero quiero mencionar de esos, 861 ha perforado en dos años y medio el gobierno nacional. Eso solamente obedece a que el hermano presidente toma decisiones, pues no es más empático con la gente que está sufriendo y prefiere hacer inversiones en perforación de pozos que tal vez en otro tipo de distracciones o diversiones, como hacer una cancha de fútbol o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque las canchas de fútbol pueden esperar, pero la gente no puede estar sufriendo por falta de agua o por falta de alimento. Entonces estamos todos los días haciendo el trabajo técnico de evaluar dónde vamos a perforar los pozos. Todos los días se está perforando un pozo de agua, todos los días estamos trabajando. Y el viceministro de Medio Ambiente y Aguas, Majín Herrera, informó que el tema del agua en la campaña y su uso racional sigue vigente. Por tanto, se reunieron con Defensa Civil, CENAMI, LAFAD y otras instancias para inyectar duro de plata a la estipulación o bombardeo a las nubes para que así llueva. Un monitoreo permanente es un análisis de ida y vuelta porque requerimos precisar. Ayer hemos estado reunidos más de dos horas y media, conjuntamente el viceministro de Defensa Civil, CENAMI, la Universidad de Cochabamba, actores de la Fuerza Aérea Boliviana, en fin. Y lo que veíamos es, en base a una experiencia del 2016 que nos transmitió la Fuerza Aérea Boliviana, pues corresponde tener mayor precisión en lo que es el momento exacto en el que se tendría que inyectar el dioduro de plata, que sería soltada, disparada desde el avión, con la cual se estaría haciendo la estimulación, lo que muchos llaman bombardeo. Sino que esa caída de los cartuchos que contienen dioduro de plata, tendría que caer a la nube, porque tenemos diferentes clases de nubes. Tenemos cúmulos, cúmulos nimbos, cirros, cirunúmulos, etc. Entonces, necesitamos que la nube exactamente generadora del agua esté en ese sector. Entonces, ¿de qué depende? Depende de un factor de monitoreo. Estamos en eso. Y ya al momento tenemos preliminarmente ya más o menos sugerida por nuestros expertos, tanto de la UMS como del CENAMI, que probablemente a mediados de octubre sería la temporada adecuada en la zona de Cochabamba. Y nos vamos rápidamente hasta la Ciudad de La Paz con nuestro compañero Brian Gamboa, quien se encuentra en estos momentos con el ministro de Planificación, quien días atrás se reunieron con el sector empresarial. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Magdalena? Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, se encuentra a mi lado. Ministro, bienvenido. Muy buena noche a la Red DTV. Una reunión importante que se llevó a cabo el pasado viernes. Pues, a vísceras de qué, ministro, se ha analizado muchos aspectos con los empresarios. Así es, muy buenas noches. El pasado viernes hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestro presidente Luis Arce en la reunión que se ha tenido con la dirigencia del empresariado privado de Bolivia. Y creemos que ha sido muy positiva esta reunión porque lo más importante es que hay una coincidencia en la visión del país, en las medidas que viene llevando adelante el país, vinculado principalmente a lo que es el proceso de industrialización con sustitución de importaciones. Coincidimos que es necesario construir y establecer una economía de base ancha en nuestro país. Coincidimos que esa construcción de esa economía de base ancha se va a lograr a través del proceso de industrialización y que también hay amplios espacios para que haya una complementariedad entre el sector privado y el sector público. Ministro, el Banco Mundial 1,9, bueno, al menos ha descalificado un poco las políticas económicas. ¿Cómo estamos a nivel económico y qué lectura inmediata le da con relación a este informe emitido? Bueno, lo primero que hay que señalar es que no creo que sea una descalificación de las medidas económicas porque lo que hace el Banco Mundial es una proyección en función a algunos datos e información que tiene. Prácticamente todas las economías de Sudamérica han tenido una reducción en la proyección de crecimiento económico. Eso también es bueno informar a la población boliviana. Pero lo que hay que resaltar también es que a pesar de su proyección del Banco Mundial, Bolivia se mantiene dentro de los tres primeros lugares de crecimiento económico de la región sudamericana. Entonces eso también hay que resaltarlo. A pesar de esa revisión en su proyección de crecimiento, Bolivia se mantiene. Y obviamente también hay que señalar lo que desde el gobierno nacional en muchas oportunidades no coincidimos con las proyecciones que tienen los organismos internacionales porque generalmente subestiman nuestro crecimiento económico. Y bueno, un dato objetivo es que por ejemplo el primer trimestre nosotros ya hemos crecido al 2.3% y el Banco Mundial tiene una previsión menor. Entonces nosotros siempre nos mantenemos dentro de los datos que va publicando nuestro Instituto Nacional de Estadística y confiamos en que vamos a seguir dentro de lo que es la senda del crecimiento económico, consolidar ese retorno, esa senda de crecimiento económico y de esa manera también fortalecer el proceso de reconstrucción de la economía boliviana. ¿Es por eso que se está marcando o trazando estos lineamientos? Por ejemplo, esta reunión con empresarios, ¿puede haber unas próximas reuniones, ministro? Bueno, el gobierno nacional no va a actuar en función a lo que diga un organismo internacional, eso tiene que quedar absolutamente claro. El gobierno nacional tiene y lleva adelante políticas económicas soberanas. Entonces, en ese marco nosotros venimos trabajando con el empresariado, con el sector privado de Bolivia para poder consolidar esas complementariedades que hablábamos hace un momento y de esa manera poder consolidar este proceso de reconstrucción, este retorno a la senda del crecimiento económico y acelerar el proceso de industrialización dentro de la economía boliviana. Muchas gracias. Bien, Magdalena, ahí está Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, quien ha sido claro al referirse a este tema. Con esta información, retornamos a Estudios. Muchas gracias, Brian Gamboa, por este contacto en vivo desde la Ciudad de La Paz. Ya vamos a ir cerrando y vamos a hablar esta vez con relación al conflicto que existe en la familia Barberí. Porque la abogada de la señora Lourdes de Barberí, esposa del empresario azucarero Ronelo Barberí, denunció que el juez del municipio de El Torno, estamos hablando de Diego Campero García, habría admitido y llevado adelante una audiencia de acción de libertad contra la fiscal Delmi Guzmán, sin notificar a la parte demandante. Por tanto, la abogada Marianela Bozo señala que esta acción fue interpuesta contra la fiscal por llevar adelante el caso de su defendida por el rapto de su esposo. Estamos hablando del señor Ronelo Barberí, y que con chicanería buscan tumbar este caso. Quiero hacer una denuncia contra el doctor juez del Torno, Diego Campero García, quien, atentando contra todo, ha presentado una acción de libertad contra la doctora Delmi Guzmán, fiscal, que está a cargo de nuestro caso. El juez le dio curso y llevó a cabo la audiencia de manera virtual. Nosotros, como parte y tercera interesada en este caso, no hemos sido notificados. En este caso, el señor que tiene, nosotros hemos denunciado a los hermanos Barberí como rapto y por engaño a personas incapaz, lastimosamente están usando todas las artimañas para tumbar nuestro caso. Quiero hacer notar que la señora Ana Karen Barberí, quien es accionante a través de su abogado, Reynaldo Maturano, no vive, no está en Santa Cruz porque tiene una orden de aprehensión por el otro caso. Ella, en junio de este año, ha salido con destino a Madrid y no se apersonó en este caso. O sea, ni siquiera, ni siquiera sabe, conoce el caso. Porque recién el día viernes nosotros la hemos citado siguiendo el procedimiento regular que la ley manda. La señora Ana Karen acciona esta acción, valga la redundancia, sin siquiera, sin siquiera conocer el caso. Sin siquiera haberse apersonado. Dicen en esta acción que se han vulnerado los derechos de Ana Karen. No sé por qué, ella está libre. Con esta información llegamos al final de su noticiero de TV fin de semana. Conmigo nos reencontramos el próximo domingo a las 19 horas con 30 minutos. Que tengan muy buen descanso.